Son pocas las veces que he hablado de un show más, pero lo que te mostraré ahora es todo real y sucede en esta serie. En mi opinión es una de las series actuales más alocadas que Cartoon Network ha emitido. Es tan grande su éxito que posee más de 4 temporadas, 7 para ser específico, extendiéndose cada año más y más. Pero tras ver esta serie determinadamente, aquí en un episodio nosotros podemos encontrar una referencia al personaje de los creepypastas, Slenderman, y no es él en sí, sino su signo. Antes de continuar con esto, hablaremos un poco de la simbología en los dibujos animados y en los videojuegos. Esto es muy simple, al igual que las religiones, los dibujos animados y videojuegos tienen su simbología. Unos ejemplos son, el gorro rojo simboliza Mario, la espada simboliza Link, los barriles de madera simboliza Donkey Kong, el dinero verde Don Cangrejo, el gorro de oso polar Finn, el diamante rosa a Steven, y así me puedo pasar horas y horas dándote toda la simbología. Pues con respecto al signo de Slenderman, es el que estás viendo, un círculos y líneas cruzadas, y solo falta de poner en Google signo de Slenderman para verificarlo, hazlo y verás que esto es real. Pues este signo aparece en un episodio de un show más, y es en el episodio 1 de la temporada 4, llamado Salida 9B. En resumen del episodio, Carleth Bobby Ferguson Jr. busca venganza por la muerte de su padre. El parque es ahora un sitio de construcción para la nueva carretera Salida 9B. Todos han perdido la memoria a excepción de Mordecai y Rigby, quienes ahora deberán recuperar y salvar el parque. Pues la escena y el lugar en donde aparece el signo de Slenderman, es cuando Mordecai y Rigby van a la casa de Skips en búsqueda de él. Y cuando llegan, ven que esta, está clausurada o cerrada, pues en varias ocasiones se puede ver el signo dibujado en esa casa. Y claro, es bastante idéntico al de Slenderman. Ahora dime lo que opinas en la caja de comentarios. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.